La alta costura no es una broma. El mundo es tan gris y aburrido. Nuestra diseñadora de cuentos de hadas, Edna, no puede lidiar con esta realidad monocromática. Al igual que su amiga Dolly, un agente de modelos de Barbie. Necesitan un boom del arco iris. Los Skrulls serán perfectos. Estos colores brillantes y sabores divertidos hacen que el mundo vuelva a ser colorido. ¡Vamos! Edna tiene una nueva idea para un traje de muñeca. Tomemos sus medidas y agreguemos el arco iris. ¡Es asombroso! Haz un montón de caramelos Skrulls de arcilla. Añade una S en cada caramelo con pintura acrílica. Y déjalo secar. Corta un globo rojo. Ponlo en la muñeca como un body. Arregla su viejo maquillaje con pintura acrílica de fin en los labios. Pinta los ojos de blanco. Y azul. Agrega un delineado arco iris en los párpados. Corta tul de diferentes colores en tiras. Y átalos a un lazo de pelo. Pon la falda sobre la muñeca. Y pega los caramelos de arcilla. Peina el cabello de la muñeca en coletas. Y adjunta los caramelos a lazos de pelo. Decora los zapatos de la muñeca de la misma manera. ¡Sólo mira esto! Nuestra Barbie Skittles es la reina del arco iris. Está brillando con todos sus Skittles multicolores. ¡Esta fue una gran idea, Edna! Dolly conseguirá que esta muñeca participe en un comercial de Skittles. ¡Firma el contrato, niña Skittles! Nuestro equipo de moda recibe algunos dulces rafaelo mientras toma un descanso para tomar café. ¡No te los comas, Edna! ¿Y si los convertimos en un nuevo traje para Barbie? ¿Qué piensas? Es elegante, redondo y creativo. Edna, corre a su estudio. Toma una vieja muñeca sin pelo. Corta cinta de raso rojo en trozos pequeños. Derrite un borde con un encendedor. Y separa el otro en hebras. Haz unas tiras de esta manera. Coloca los hilos en la cabeza comenzando desde la parte inferior. Corta un flequillo. Pega el medio de una cinta larga. Y haz mechones en ambos extremos. Sujeta el mechón en la parte superior para hacer una división correcta. Recorta los extremos. Corta dos agujeros opuestos en una bola de algodón. Haz un agujero inferior más ancho. Haz un corte en la parte superior. Pon la pelota en tu muñeca. Desmenuza finamente espuma de poriestireno. Cubre la falda con pegamento blanco. Y cúbrela con la espuma de poriestireno desmenuzada. Haz un top con un lazo de cinta roja. Toma bases de papel de los caramelos Raffaello. ¡Córtalas! Y pónglas en las manos de la muñeca como mangas. Edna creó un nuevo look. Esta muñeca de Raffaello es tan delicada y elegante como un caramelo. Nuestra agente de modelo sugiere completar el look con un sombrero. De ninguna manera, eso es demasiado. Todo sobre este caramelo de Raffaello debe ser simple y refinado. ¡Qué muñeca más exigente! Y se ve exactamente igual que el original. El color de la cinta es el mismo. Y la textura de la falda es idéntica. Hay una crisis artística en el salón de Edna. Nuestra modista de muñecas no tiene ideas. ¡Vamos! Tenemos que estimular la imaginación de nuestra genia de la moda. Un chocolate Milka ayudará. Su color y forma son tan extraños. Parece que Edna encontró su inspiración. Pinta mechones separados del cabello de la muñeca con un marcador púrpura. Mezcla pinturas acrílicas rosa y azul. Y crea un nuevo maquillaje. Pinta cejas moradas. Y ojos lavanda. Cubre una parte de la frente con pintura acrílica blanca. Y corta el anillo protector de una tapa de plástico grande. Usa arcilla polimérica para hacer ovejas de vaca y cuernos. Adjúntalos al anillo. Hornea la diadema siguiendo las instrucciones del paquete de arcilla. Colorea los cuernos de dorado. Y pinta el centro de las orejas de color morado. Pon la diadema en la muñeca. Recorta un borde en zig-zag en una pieza regular de papel de espuma púrpura. Corta las cizas. Envuelve la muñeca en el abrigo. Haz un cierre de cinta de doble cara. Dobla el cuello y coloca una M hecha de papel de espuma. Pon un anillo en el cuello. Trenza su cabello. Ponle zapatos a juego. Colorea el abrigo con pintura acrílica para que parezca un envoltorio de Milka. Coloca la barra decorativa de chocolate en la mano de la muñeca como bolso de mano con una cinta de espuma de doble cara. Aquí está. Una Milka viviente. Y no es una vaca. Es una muñeca elegante. Ahora es la favorita de Edna. Esas orejas y cuernos son tan encantadores. Esta muñeca Milka es tan dulce como el chocolate. Dolly no puede encontrar su chicle líquido. ¡Ups! Parece que Edna fue demasiado creativa. Ella convirtió el tubo de chicle en una nueva y linda muñeca. Recorta dos rectángulos de los restos de papel de espuma para hacer patrones. Haz un top y una falda. Marca y corta los agujeros del brazo directamente sobre la muñeca. Traza la falda en papel de espuma de color rosa. Y la parte superior en una lámina de espuma azul. ¡Córtalos! Colorea la falda rosa con pintura acrílica para que se vea como un tubo de chicle líquido. Etiquétalo. Usa cinta de doble cara como cierre. Pon la parte superior y la falda sobre la muñeca. Pinta un chicle azul en zapatos rosados. Copia el patrón en la cara. ¡Guau! Esta muñeca de chicle se ve tan adorable que es imposible enojarse con Edna. Ella creó un modelo muy dulce. A pesar de que él ya se llevó el chicle de Dolly. ¿Qué puedo decir? Los genios son raros. Dolly quiere demostrarle a Edna que también es capaz de crear obras maestras de moda. No es tan difícil. Solo envuelve a una muñeca Barbie en algo y todo está hecho. Ah, sí. Entonces Edna invita a Dolly a mostrar su talento. Haz un traje de Barbie a partir de galletas Oreo. ¡Eso será muy difícil! Toma tela sintética negra. Recorta un círculo con un agujero en el centro siguiendo una plantilla. Derrite los bordes con un encendedor. Cose una cinta blanca como un volado un poco más allá del borde. Júntalas con espacios parejos. Corta una falda superior más pequeña con tela de satén azul. Pon las faldas sobre la muñeca. Sujétalas con velcro. Corta un rectángulo con un corte y pliegues de un envoltorio de Oreo. Sujeta los pliegues con una cinta de doble cara. Pon el top sobre la muñeca. Pinta sus labios de azul. Retira un anillo de una tapa de plástico. Ponlo en un recipiente pequeño. Haz goteos de leche con pegamento caliente. Colorealo de blanco. Pon la tiara en la muñeca. Recorta los zapatos viejos. Cúbrelo con pintura acrílica blanca y azul. Haz una gargantilla con cinta blanca y negra. Haz un bolso con una tira de papel de espuma y dos galletas decorativas. Nuestra Barbie Oreo está lista. Dolly presenta su nuevo modelo de Oreo. Este es un gran atuendo. Esta Barbie está lista para convertirse en la reina del baile de Oreo. ¡Qué hermosa falda! Y los accesorios son tan creativos. ¡Qué buen trabajo, Dolly! ¡Lo lograste! ¡Es una victoria de Oreo! ¿Te gustaron nuestros dulces trajes para muñecas? Entonces escribe en los comentarios con qué dulce vestirás a tu Barbie. Y no olvides ponerle me gusta a este video. Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos de moda para muñecas en Troom Troom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!